Hoy vas a aprender a hacer estos videos que te estoy compartiendo, los cuales tienen un potencial de viralidad increíble. Nada más basta con ver redes sociales para darse cuenta uno de cuánta curiosidad generan. Y es que a las personas les llama la atención todo aquello que genera ternura. Así que te enseñaré a hacer el paso a paso cada uno de estos videos y de manera gratuita. Si quieres aprender a esto, a seguir haciendo videos virales y a aprender aquí con el profe Will en Arte y Animación Academy, pues vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Soy el profe Will y me encanta estar aquí contigo a decirte que esta es la parte 3 de mi serie de creación de videos virales o con potencial viral para redes sociales. ¿Vale? Esta es la parte 3. En la primera nos enfocamos en este tipo de videos que estás viendo acá. Sí, que eran animales que iban haciendo su fashion. ¿Vale? En pasarelas, en Madrid, en Miami, en Bogotá, en donde ustedes quieran. También la parte 2 en donde trabajamos con estos bebés. Y estos bebés se encargaron de darle ternura y alegría también a las redes. Los puedes hacer. Y este, que está enfocado en este tipo de videos, que son videos con animalitos, animalitos que no existen y que caben en la palma de la mano. Y tienen un potencial viral como lo estás viendo porque crecen muy rápido. A las personas les encanta todo lo que les genere una muy buena sensación. Algunos no, pero la gran mayoría sí. Así que los puedes aprovechar. Y te voy a enseñar a hacerlos uno por uno. Entonces, vamos a lo primero. Y te comparto aquí. Me vine al traductor de Google y le dije, un lindo mapache en miniatura en la palma de la mano de una mujer. Copio ese prompt y me lo llevo para una herramienta de inteligencia artificial que me permita crear imágenes. Bien. Entonces, aquí les dejo una. Y les dejo PicLumen. Una gran herramienta. Ingresas a PicLumen.com. Vienes aquí a lanzar aplicación. Y ahora vienes aquí. Escribes el prompt, es decir, lo pegas. Y prácticamente tú vienes, seleccionas aquí la opción de PicLumen o la opción de Flux, que es muy buena. Cambias aquí. Vamos a ponerlo en 9.16 porque es para vertical en redes sociales, como TikTok, ejemplo. Y pulsas Generar. Cuando pulsas, la herramienta comienza a procesarlo y te da el siguiente resultado. ¿Qué nota? ¿Sí o no? Hermoso mapache. ¿Qué nota? La verdad es que es muy bonito, muy bonito. Y también te quiero mostrar que he creado otros. Mira, aquí también cree este, en donde si miramos el prompt, mira que se lo cambié. Vamos aquí, para que lo entiendas, no todo el mundo entiende inglés. ¿Vale? Y aquí, un hurón extremadamente hiperrealista. Todo su cuerpo cabe perfectamente en las manos de alguien. El hurón tiene colores raros, es extremadamente adorable. El hurón es extremadamente esponjoso. Y muy bien, ya lo tenemos acá. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Se lo ponemos a la misma herramienta, de la misma manera en que ya te lo enseñé, lo puedes hacer. Y no solamente hice ese, sino que también le pedí que creara este. ¿Bien? Si te das cuenta, es el mismo. Y ya te enseñé a utilizar PicLumen. Vienes aquí y le das descargar y puedes tener esta imagen. Ahora falta dar la animación. Sin embargo, quiero mostrarte otra herramienta. Porque siempre me dicen, profe, es que no me funcionó tal herramienta. Entonces, le voy a mostrar con otra porque a ustedes les gusta tener opciones que puedan probar gratis. ¿Sí o no? No, PicLumen es gratuito por el momento. No tengo cómo decirles que cobran o no, porque no lo he hecho de manera que me cobren. Simplemente ingresan a PicLumen.com y ya ustedes saben que a ti tienen la opción para crear contenido. No me han cobrado nada y lo he logrado hacer. Y este fue el último que hice, que lo ven acá. Entonces, todos estos animales, ahora es hora de darle esa animación. Pero te voy a dar la segunda herramienta para crear imágenes que te pueda servir y que después me dejes un buen like, ¿no? Y la segunda herramienta es Flux. Puedes ingresar a través de este enlace, el cual también te dejo en la descripción. Lo bueno es que aquí yo vengo a Herramientas de Inteligencia Artificial y vengo al generador de imágenes de Flux. Cuando estoy en el generador de imágenes, aquí te dan 60 créditos. Tú vienes y puedes ingresar el PROM directamente acá. Entonces, vamos a tener en cuenta cuál PROM le vamos a dar. Para ello, revisamos acá un adorable cachorro miniatura de color marrón, claro, con ojos grandes, orejas caídas, de pie, sobre la punta de un dedo humano. Ojo, cambiamos de estilo. El cachorro es tan pequeño que cabe en una mano. El fondo es un suave desenfoque de colores naturales, verde, marrón, que crea una atmósfera cálida y amistosa. Lo copiamos y ahora ese PROM se lo damos a la Inteligencia Artificial. Por ello, lo pegamos aquí. Listo, lo tenemos en inglés y nos cuesta 10 créditos generar una imagen. Entonces, vengo y selecciono aquí el tipo de resolución 916 y pulso generar. Recuerden que Flux es una excelente opción para crear este tipo de contenidos. Y vamos a ver, además de qué rápido, te está generando estas imágenes para que tú luego las utilices. Mira, aquí lo ha cargado. Mira este ejemplo. Yo le doy clic en ver detalle y aquí lo tenemos. ¿Adorable o no? Buenísimo, ¿cierto? Aquí me sale la indicación y aquí el modelo que se utilizó. Y además puedes darle remix. Esta herramienta es muy poderosa. ¿Sí? Si quieres que la explique más a fondo, déjamelo en los comentarios porque hay un montón de herramientas aquí. Si tú miras, te salen varias. Entonces, podemos profundizar. Sin embargo, mira esto otro que yo hice, que fue este perrito adorable. Y me encantó. Si a ti también te encantó, bacanísimo. Ahora te voy a mostrar que también lo hice con la herramienta anterior, que es Pick Lumen. Mira, volví a Pick Lumen y acá te das cuenta que sale el perrito. Entonces, tú tienes para escogerlo. Lo pudiste hacer gratis. Ahora vamos a darle animación. Yo sé que ya quieres. Y te voy a mostrar dos herramientas de animación también porque te gusta que te enseñen con herramientas gratis, ¿cierto? Ajá, y para eso estamos aquí. Entonces, te voy a mostrar. En el segundo, ¿qué fue lo que hice? Miren, aquí prácticamente te voy a mostrar los resultados, pero después te voy a mostrar el cómo lo hice, que es muy sencillo. La herramienta se llama Vido Studio. ¿Sí? Cuando tú ingresas Vido.studio, te van a dar 80 créditos para que transformes una imagen en video. En los videos anteriores te enseño con otras herramientas, así que vale la pena que los mires, te los dejo en la descripción. Vido Studio, lo puedes trabajar y mira lo que yo hice prácticamente, para que entiendas, este es un resultado. Pero miremoslo. La animación poco se ve. Vamos a ampliarlo. Si le doy nuevamente, el movimiento es muy sencillo. Entonces, a ti de pronto no te gusta. Mira, yo aquí lo que le puse de pronto fue animated. Puse esta palabra y por eso me lo animo así. Bueno, hice una segunda, donde le puse el mismo pronto que utilicé para el creador de imágenes, se lo puse acá. Y le puse ahora que movía, el perrito movía la cabeza. ¿Sí? Y miren esto. El movimiento fue muy brusco, pero sacó hasta la lengua. Una nota, ¿no? Bueno, aquí lo puedes notar. Ahora, el que sí me gustó fue el último. En el último le cambié un poco el prompt, le quité eso de que moviera la cabeza y le dejé lo mismo. Y miremos el resultado. Funcionó, ¿cierto? Bueno, y entonces, ¿cómo se utilizaría Vidoo? Vidoo es muy sencillo. Miren, aquí lo estoy editando. Prácticamente cuando yo cargo Vidoo por primera vez, Vidoo Studio, Vidoo.studio, yo llego acá. Y cuando llego aquí, yo pulso crear video. Ya me quedan 16 créditos porque he utilizado muchos de los 80. Vengo acá, 80 créditos que me dan. Vengo acá, selecciono la imagen. Y cuando selecciono la imagen, automáticamente viene y me carga esa imagen. Y yo acá abajo escribo el prompt. Directamente de esa manera, yo vengo a esta opción de acá abajo y le digo crear video. Y él va a utilizar 4 créditos de estos que me quedan. Mira que ya quedó en 12. Y automáticamente me va a entregar un video animado tal cual como hice los demás. Y hice estos 4 así. ¿Por qué razón? O estos 3 así para demostrarte algo. Casi siempre en los comentarios, muchas personas se frustran porque no les sale a la primera vez. Mira, cualquier persona que trabaje con inteligencia artificial se va a frustrar muchas veces si es afanado, si es afanada. Entonces mi recomendación es que utilices varias veces para ver cuál es la mejor opción. Recuerda, animar esto de otra manera sería muy difícil. Y aquí mira, tenemos el perrito. ¿Vale? Entonces, si te gusta, chévere. Y si no, vamos a ver igual otras herramientas que también te pueden dar mejores resultados. Video me gusta, sin embargo, no es la que me ha dado los mejores resultados. Y por eso te voy a enseñar otras. Ahora te voy a mostrar otra herramienta. ¿Vale? Para que lo probemos. Me vine para la herramienta hyper.ai. Puedes ingresar también gratis y utilizarla. Vienes aquí y te dan varias opciones. En este caso es imagen hacia video. Vienes aquí y buscas cómo ingresar esa imagen. Entonces vamos a buscarla y seleccionas la imagen que quieres. Y luego pulsas abrir. Ya tenemos esta imagen. Ahora que viene, vamos a escribir aquí el prompt. Se lo vamos a pegar. Y aquí tenemos la opción de crear videos prácticamente gratis. Gratis, ¿sí? De este número de segundos. Gratis totalmente así. Si tú vienes aquí y le das de 8 segundos, te comienza a quitar unos créditos. Es decir, puedes hacer videos más largos. Pero estos créditos, mira, mira aquí arriba. Son gratis también. Bien, porque te dan 100 créditos para que tú los uses gratuitamente. En este caso lo quiero hacer de 8 segundos y pulso, perdón, de 4 segundos y pulso crear. Cuando yo pulso crear, automáticamente la inteligencia artificial comienza a procesarlo. Voy a cerrar acá y aquí se está creando, pero ya te lo voy a mostrar terminado. Mírenlo acá. Ja, ja, ja. Qué belleza, ¿cierto? Estamos animando una imagen de una manera muy bacana y a mí me encanta cómo me mira. Ja, ja, ja. Buenísimo. Entonces ya te he enseñado cuatro herramientas aquí. Pero te voy a decir cuál es la herramienta que yo uso porque para animar yo prefiero utilizar Clean AI. Las que te enseñé, te las dejo porque hay personas que me han escrito que Clean se les demora mucho, que ha pasado algo. Entonces, para mí no hay problema. Yo te enseño con más para que tengas mejores formas de hacer tus cosas. Y quiero terminar con CleanAI.com. Ingresas a través de este enlace. Voy a cerrar acá y voy a ir a esta opción. Videos con inteligencia artificial. Y voy a animar esta imagen. Miren, aquí dice imagen, tu video. Selecciono y voy a cargar la imagen. Este Clean ya lo he enseñado anteriormente. Seleccionamos esta imagen. Ahora pulsamos abrir. Vamos a cargarla. Y esta herramienta es la que a mí me ha dado mejores resultados. Es la que más uso. Estoy diciendo varias opciones. Y esta también tiene créditos gratuitos. Entonces, vengo acá y yo puedo escribirle Animate. Escribo esto y simplemente vengo aquí. Le voy a quitar estas opciones para que no gaste tanto crédito. Me va a quitar 35. No, Standard Mode. Y cinco segundos pulso aquí y la herramienta comienza a generarme prácticamente aquí la animación. Ya vamos a ver qué sucede. Sin embargo, te quiero mostrar otros videos sobre estos animales, los cuales he hecho acá para que te des cuenta que yo siempre te cuento toda mi verdad. Miren acá. Prácticamente aquí tengo todo lo que he creado. Y he creado videos como estos. Inclusive que se salen de esta idea. Pero miren. Hermoso, ¿no? Bueno, los hermosos son estos. Aquí tengo el canguro. Y prácticamente esto es para descargar. Le doy descargar y lo puedo tener directamente. Así como también puedo descargarlo desde Haper y lo puedo descargar desde las otras. Y bueno, no solamente lo hice con S. También si miras acá, lo hice con un tigre. Lo hice con un burrito. Miren las orejas del burro. ¡Ah! Qué belleza, ¿cierto? Qué nota. Me parece genial lo que se ha logrado con esta herramienta. Entonces, para mí, Kling es el que más gana dentro de los anteriores. Pero hay personas que a veces les falla. A esas personas que les ha fallado, también les recomiendo Haper, que fue donde hicimos este video. Y recuerden que se descarga desde aquí. Simplemente con darle Kling ya se descargó. Y bueno, para las otras personas que estaban utilizando Vidu, ya les muestro cómo descargan. Simplemente ingresan a Vidu, seleccionan el video que más les gustó y pulsan aquí. Y automáticamente también se descarga. Y hemos utilizado varias herramientas para un mismo proceso. Gózate la que tú quieras. Utilízala. Pero sobre todo, déjame en los comentarios qué quieres que te enseñe. Así vamos aprendiendo los dos, ¿vale? Aquí estoy yo, que soy el Profe Will. Y me encanta aprender contigo. Recuerda que también abajo te queda toda la serie de estos videos con potencial viral para que estallan en tus redes. Porque me encanta ayudarte y que tú me dejes un buen like. Así que nos vemos en el próximo video. Pero mira este video que es el anterior, ¿vale? Te lo recomiendo. Vas a aprender a animar a estos bebés bailando. Chao, chao. Chao.